¡Oh, totalmente aquel que totalmente se entregó por ti hasta morir en una cruz! ¡Oh, aquel que admira el sol y la luna y que los ángeles contendan sin cesar! ¡Oh, totalmente aquel que totalmente se entregó por ti hasta morir en una cruz! ¡Oh, totalmente aquel que admira el sol y la luna y que los ángeles contendan sin cesar! ¡Jesús es el Rey de la gloria, el esplendor del Padre, la impronta de su ser! ¡Eres el más bello de los hombres cuyo amor aprisiona y sacia el corazón! ¡Oh, que llama a compartir tu vida y a darle sin medida todo tu corazón! ¡Oh, totalmente aquel que totalmente se entregó por ti hasta morir en una cruz! ¡Oh, totalmente aquel que admira el sol y la luna y que los ángeles contendan sin cesar! ¡Oh, totalmente aquel que admira el sol y la luna y que los ángeles contendan sin cesar! ¡Oh, totalmente aquel que admira el sol y la luna y que los ángeles contendan sin cesar! ¡Oh, totalmente aquel que el sol y la luna y que los ángeles contendan sin cesar! ¡Oh, totalmente aquel que el sol y la luna y que los ángeles contendan sin cesar!